En el comienzo mismo del partido, porque ni bien se estaban acomodando, se observó con nitidez que estaba mejor ordenado, más acomodado, más preciso y por supuesto más eficaz. Se escapa Almerárez con mucho espacio, con mucho tiempo para pensar, para decidir y ve la llegada de Maldonado que ha tomado un derechazo exquisito. Al primer palo, con zurda Maldonado, aquí va Maldonado, toca Maldonado. Gol, cuando sale bien la cosa que se prepara, Maldonado hace toda la perorata como para pegarle al arco, Lolo se le pierde a su marcador y mete el derechazo exquisito, porque termina siendo un derechazo exquisito el de Lolo, señores. Una caricia, con mucho efecto para poner esa pelota al palo más alejado del arquero, al segundo palo, al palo derecho del arquero, donde usted quiera, se abraza todo el grano, lo festeja Media Córdoba.